Tomar el camino, comenzar a andar, sin rumbo, sin destino, andar por andar, arrancar la marcha sin mirar hacia atrás, la vida por delante, la historia queda atrás, caminar sin destino, buscando felicidades, no parar, paso a paso, siguiendo tus veleidades, eso es lo que hacemos, a través de la vida, la vida, casi siempre buscamos, la más bella salida, y al final del camino, a veces te das cuenta, de que perdiste muchos pasos, y ahora no te salen las cuentas. La... Caminar sin destino, Buscando felicidades, no parar paso a paso, siguiendo tus veleidades. Entonces, eso es lo que hacemos a través de la vida, casi siempre buscamos la más bella salida. Y al final del camino, a veces te das cuenta, de que perdiste muchos pasos, y ahora no te salen las cuentas. Buscando felicidades, no parar paso a paso, siguiendo tus veleidades, seguir tu camino.